Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo Versus Es muy temprano, son exactamente casi las 7 de la mañana Pelea y una discusión entre que es mejor, si el gimnasio o algún otro tipo de ejercicio Y hoy, este Versus se trata de eso, venimos a un lugar que se llama Animal Motion Con el buen coach El Samitis, el buen Samitis A él es muy chistoso porque os voy a contar la historia de como lo conocí Él era entrenador de un gimnasio al que yo iba hace unos años Y se salió de ahí para poner su propio centro de entrenamiento Que es diferente a un gimnasio, hoy vamos a venir con él, hoy estamos aquí Y espero que disfruten este Versus Ya llegamos con el buen Samitis Ya conté la historia de como lo conocí, como fue nuestro primer beso La verdad es que esos recuerdos me llenan el corazón de alegría Me acuerdo perfectamente probar tus labios por primera vez Andamos más ¡Qué delicia! Vamos a entrenar, el día de hoy vamos a ponerle una rutina al güero de lo que es full body Yo he visto que ha estado corriendo, que ha estado corriendo distancias Entonces vamos a darle calidad a los músculos Y vamos a complementar su entrenamiento el día de hoy Así que no te lo pierdas Venga papi ¡Vamos a marcar tres, tres movimientos! ¡Vamos a calentar un poquito! Flexiona la pierna izquierda, apoya el talón de la pierna derecha y jalo la punta del pie hacia arriba ¡Exacto! ¡Alárgate bien! ¡Dale cinco segundos de calidad! Vamos vamos a tomar el cerdo de quince para calar la de un cerremos Y aparte mi cuerpo se incline por completo con esta inclinación tenemos Vamos a jalar suave ahí, sin ser tiempo, sin ser menos. Donde vamos a ir hacia atrás con el desplante. Siempre voy a mantener los snakes, no tijeras, las tijeras no son las cuerdas. Snake donde mantengo casi un toque de mi mano con la otra. Voy a hacer un desplante, viendo al frente todo el tiempo, en 3 segundos, 1, 2, cuando voy arriba, voy a levantar las cuerdas. Doy un ligero salto, yo subo, subo una mano. Voy bien, vean, mantén los más arriba, aquí arriba y más rápido. A ver, encierran más. ¿Ves? Ya me quiero ir. Ahora vamos a la altura de los hombros, cierro mis pies y voy arriba. 1, ven, yo extiendo el brazo del pulpeto y desde donde nace el movimiento tengo que levantarme. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 18, 17, 17, 18, 18. Vamos a hacer chingos igual y esta posición puede ser que sea un poco más fácil. yo llevo estos tiempos de recuperación esto para que se fiquen igual pero ahora calmo mis manos codos cerrados a lo ancho del cuerpo piernas flexionadas y vamos hasta abajo y hasta arriba donde voy a inhalar voy a inhalar cuando bajo y exhalar al subir y extender por completo los brazos ya me dolen los brazos se bombean sal ahí está buenísimo uno dos, ya los tienes bien, espérate Dios mío ya me duelen los brazos mucho no puedo respirar voy a estarlo cambiando sale yo jale yo ya para acá tenlo, ahora observa ligeramente aquí esta suave, cuida tu posición puja ligeramente el ombligo hacia la espalda encórdate un poquito como los gatos como se enojan 10 segundos más y con esta apertura de brazos me vas a sacar 10 push up 10 agartitas 2 más, lo ves arriba vamos a estar sujenando puedes hidratar hasta aquí tenemos un bloque activo desde que arrancaste el salto de cuerda de 15 minutos vamos a buscar hacer el día de hoy 4 rounds por 4 bloques de 15 minutos efectivos moviendo todo el cuerpo cuando jalo las piernas camino bajo un push up y hago un salto 3, 2, go piernas atrás, piernas al frente camino, push up haz tu la venta al frente abajo ahí se hago un push up manténlo cara push up número 7, ok venga, 3 más 3 más cara último güero último buen trabajo respira, respira recuperate bien me faltan 3 circuitos vamos comenzando el segundo el día de hoy también estoy checando los niveles de condiciones es decir, las capacidades físicas realmente donde están para saber como vamos a enfocar su entrenamiento 2, 2, exacto que no se caiga la cadera 5, 4, 3, go go, go, go Pues bueno amigos, estamos terminando ya el entrenamiento en Unimal Motion con el buen Samitis. ¿Qué tal? Bueno lo hizo increíble, estoy muy contento porque a pesar de que dejó de llevar mis entrenamientos, a pesar de sus capacidades físicas. Bled ya tenía tipo que no lo veía, no lo entrenaba y ahí me sorprendió, le puse una piscina que ya vieron, todo el cuerpo lo llevamos a prueba máxima y se aventó tres circuitos, yo pensaba sinceramente que con uno y medio iba a tener y fue por tres, estoy increíble. Este es un video, este es un versus, esta es una competencia y aquí la pregunta es, ¿tú por qué crees que este entrenamiento es mejor que un gimnasio? Bueno en sí, la pregunta es muy buena güero, el gimnasio es un gran complemento, nosotros somos los preparados físicos de la selección mexicana de kickboxing, y los chavos pasan aquí de tres a cuatro sesiones y las otras dos o tres ya los metemos al gimnasio. Ok. Porque todo es un gran complemento y todo tu entrenamiento día con día tiene que ser integral. Sí recomiendo este tipo de entrenamiento para las personas, ¿por qué? Porque es un entrenamiento que tiene concentración de los movimientos, que tiene más agilidad, más movilidad, es decir, las capacidades físicas se ven todo el tiempo digamos en esfuerzos con elementos movimientos, entonces este tipo de entrenamiento te va a aportar increíbles resultados en el menor tiempo posible, entonces sí te lo puedo recomendar un poquito más y que las veces las dejemos como el complemento. O sea básicamente tú no dices que uno sea mejor que otro, sino que es en conjunto las dos cosas. Exactamente, hay que hacer un gran complemento, de hecho los chavos pasan por clases de pilates, nuestra selección mexicana pasa por este tipo de entrenamiento, es la base, ¿sí? Pero aquí vas a descubrir y descifrar cuáles son las fortalezas de cada uno de los seres humanos, de cada uno de tus alumnos, del güero, para saber cómo trabajar con ellas, cuáles son las fortalezas y cuáles son las deficiencias que hay que mejorar o inclusive corregir si es que estamos viendo por ahí que alguna persona tiene por ahí, no sabe, ya sabes como que, no sé, alguna mala postura, falta de fuerza en el arom, en el core, la espalda baja, entonces ahí ubicamos y sobre eso trabajamos. Pues bueno amigos aquí les voy a dejar las redes sociales de Buensamitis y Denimal Motion, si tienen alguna duda, si quieren poner en práctica este desmadrito, ponen aquí para que le escriban, si vienen se va a pasar de verga, es la palabra, es la frase que voy a usar. Nosotros no jugamos pero como dijo el güero, nosotros nos pasamos de verga. Exacto, si vienen tienen que saber que se va a pasar de verga, entonces ahí ya se los dejo a su consideración. Aquí las redes. Aquí los vemos señores. Muy bien, muchas gracias. Tu casa hermanos. Nosotros vamos a verte a ver nunca en mi vida, pero es que sí, pues aquí te veré con mucho gusto, vamos a lo que sigue y espero que les esté gustando este video. Bueno amigos estamos llegando al gimnasio, vamos a hacer la otra parte del video de gimnasio 4 barras. Mi coche está comiendo pedo, me mandó los ejercicios con los que tengo que empezar. Primero es dominadas abiertas, después es con este triangulito para hacer esto, esto y después es remo con mancuernas, que después se los voy a enseñar, entonces estos son los primeros ejercicios. Vamos a ver que tal la diferencia hay entre el ejercicio y otro. Ok, estos tres ejercicios que acaban de ver hay que hacerlos cuatro veces en series de quince, bueno, las dominadas son las que alcances a sacar y no hay límites a las que alcances de sus haces, lo demás son quince, quince, pero bueno, muchas horas. Ok, yo empecé a hacer cabozito, hay que quitarse esto, no tengo tan buen cuerpo, mi piedra me quedé un poco apretada así que es lo de bicicleta. Ahí llegó el coach, ahí está el coach. ¿Qué pasó, coach? No pasó nada, nada. Buenos días, coach. Buenos días. ¿Qué vamos a hacer hoy? Espaldita, vamos a ir de boca. Bien a ver de boca. Tantas faciales, tengo que ir de boca abajo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para que aguantes más, para que no te canses tanto, para que tengas mucha más energía. Y creo yo que el gimnasio es más como de bombeo, es como para crecer el músculo, crecer el cuerpo, la masa muscular. Creo que es la pequeña gran diferencia entre uno y otro. Que sí, en el gimnasio también puedes hacer cardio, puedes hacer la elíptica, puedes hacer la escalera, puedes hacer la caminadora, puedes hacer muchas cosas. Pero generalmente, pues se va a hacer peso muerto, que son pesas y ese tipo de cosas. Y lo más importante es que vas a tu ritmo. En el gimnasio tú puedes ir rápido, puedes ir lento, puedes, por ejemplo, hacer una serie o una repetición. Y luego descansar un poco, luego hacer otra, luego hacerte weigh, luego hacer otra. O puedes hacerlo todo rapidísimo, sin descansar, pum, 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 elevar el latido de tu corazón y hacer que haya una mayor cantidad de grasa calórica. ¡Ah! Ya digo palabras de chico firme. ¡Ay, cabrón! Acabo de pisar algo. ¡Qué bueno que no era una por dos! Pero bueno, creo que así como dijo el señor Samitis, creo que una es complemento de la otra. Si haces solamente un tipo de ejercicio, está bien. El hacer ejercicio es bastante bueno, sea cual sea el que elijas. Así sea ninguno de esos, si sea solo correr, o solo nadar, o solo escalar. O solo jugar fútbol, o solo jugar voleibol, o solo hacer lo que sea. Pero cualquier tipo de ejercicio te ayuda a la mente y al cuerpo. Bueno, entre estos dos que hicimos el versus, creo que sí, me hizo entender que no hay un ejercicio mejor que otro. Todos sirven, todos funcionan. Dependiendo cuáles sean tus objetivos, cuáles quieres que sean tus resultados, es el ejercicio apto para ti. A mí la verdad me gustaron los dos. Siento que en verdad, como ya lo dije, uno es complemento de otro. Creo que si los combinas bien, puedes llegar a tener resultados excelentes. En el gimnasio no pudimos platicar mucho con el coach. Porque, pues bueno, no era un coach como personalizado. Tenía a otras personas a las cuales atender. Entonces, básicamente, ya tengo un rato estando con él. Ya sabe que hago los ejercicios, pues, lo mejor posible. Tal vez no perfectos, pero sí bien. Entonces nada más me decía qué ejercicios tenía que hacer. Y se iba a atender a las señoras, que no sabían ni qué pedo con la vida. Pero están empezando a hacer ejercicio y eso es bastante bueno. No pudimos platicar mucho con él, pero espero que les haya gustado. Así que básicamente, mis conclusiones en este video son, ninguno mejor que otro. Todos los ejercicios que existen en el universo pueden complementarse unos a los otros. Y lo que importa es elegir uno. El que sea. El que más te guste. El que más te pasione. El que más te quite la flojera de levantarte temprano. O si quieres hacerlo en la noche, hacerlo en la pinche noche, no importa. Pero elegir un ejercicio, practicarlo, revisarlo. Y verás todos los cambios que puede hacer eso. En tu cuerpo, en tu mente, al revés. A mí, por ejemplo, no me está funcionando. Pero créanme que les va a cambiar la vida y se van a sentir muchísimo mejor. Espero que les haya gustado este video. Yo soy el Güero, para los que no me conozcan. Aquí en mis redes sociales, para que me sigan. Si les gustó este video, por favor, compartan. Suscríbanse y dejen su like. Y nos vemos en un nuevo Versus. Bye. ¡Suscríbete!